Pero ya, ya les di, ¿no? No, nosotros ya somos de otro... Vamos a llegar, ¿no? Nos vamos a ir a ti, Cantora. Ah, ok, ¿cómo están? Muy bien, Luis. Oye, pues la verdad te asistió, como siempre lo dijiste. Pues yo ya lo sabía. La verdad, no puedo dar muchos detalles. Me dijo mi abogada que no diera detalle alguno, pero yo ya lo sabía desde hace más de un año. ¿Cómo te sientes en esos momentos? Pues un poco triste, la verdad. Anímicamente sí te pegó esta situación. Sí, claro que sí. Sí, este, pues no podemos negar los sentimientos. Y creo que, bueno, lo bueno es que el niño está muy bien. Está muy bien cuidado y querido, y eso es lo único que importa. Oye, ¿qué es...? ¿Oye, irás curando el niño, estar en contacto con él? Pues todavía falta una segunda audiencia y los desahogo de testigos. No puedo dar muchos detalles. La verdad, me dijo mi abogada que no les diera nota, pero ahora sí que tengo la cortesía porque siempre están aquí esperando. Oye, y que desgastante además, bueno, que hayan pasado por todo este proceso, ¿no? Bueno, ya me voy, ¿eh? ¿Algún mensaje para María? ¿Algún mensaje para María? No, nada, nada, gracias. Oye, en este caso tu mami en algún momento habrá... ¿Algún? Oye, en este caso tu mami en algún momento habrá...